Hola bebis, bienvenidos a mi canal, yo soy Karla, Karla Baby, y en este vídeo os traigo un super travel haul vuelta al cole en colaboración con la página web Shein, que me han enviado todo esto de aquí, o sea, un montón de cosas, no me había tenido una caja tan grande, llena de ropa de invierno, y es que flipo con todo. Me han dado un código de descuento para vosotros, que es Q3, Karla Baby, os lo voy a dejar por aquí en la pantalla para que lo veáis y lo uséis, creo que es del 15% de descuento, y os lo voy a dejar aquí y en la cajita de descripción, junto con todos los productos que os voy a enseñar, por si queréis compraros los mismos. Si queréis verme con las cositas puestas, me podéis seguir en mi Instagram, que os lo dejo por aquí, en el que voy a subir fotos con toda la ropita a lo largo de esta temporada, y ahora que vamos a volver al cole y todo, que mañana, ya es lunes, estoy grabando este vídeo hoy domingo y ya tengo que subir, ya empieza el cole y estoy super nerviosa, voy a hacer segundo de bachillerato, y me va a venir muy bien toda esta ropa, la verdad, porque la voy a poder aprovechar para ir al cole. Estoy aquí en mi habitación, que me veis de cuerpo entero, y me he puesto este outfit básico, un top negro y unos shirts tejanos negros, para que así me pueda probar las cosas encima, y podéis ver como me queda, y así os digo mi opinión y tal, a la vez que me lo estoy probando, he pensado que era buena idea, y bueno, espero que os guste, me podéis decir en los comentarios que os parece esta nueva idea de hacer los prime hauls. Aquí hay la caja con todas las cosas, y voy a meter por lo primero que nos encontramos, que es un cardigan, un cardigan precioso, que veis en cámara, el tejido es así, de super buena calidad, y todo es en la talla única. Este sí que dudaba un poco en si cogerme o no, porque al ser talla única, y lo medí en metro setenta, y no saber muy bien si me iba a ir bien o no, dudaba, pero al final me lo he cogido, y chicos, es que mirad que buena calidad y detallaje perfecto, yo diría que está entre una S y una M, porque yo normalmente me cogería la M, es precioso, y detrás es así, queda muy bien, me encanta, me ha sorprendido un montón, y es que me atrevería a decir que es una de mis prendas favoritas de todo lo que hay en este vídeo. La siguiente cosa que voy a coger es esta chaqueta de aquí, que es así como de changal, pero es crop top, esta es en la talla L, y la cogí así, porque ya es crop top de por sí, pero claro, en invierno, no me gusta que me salga lo como y lo digo mucho, porque hace frío, así que me cogí la L, y la he aceptado también, veis, queda puesta así muy bien, es como talla en pequeño en Shein, yo creo que es como una talla M del Pull&Bear o este tipo de tiendas, es de súper buena calidad, y si me acerco podéis ver que la textura y todo es genial, es así como de algodón, súper gordito, y por dentro tiene ese tacto de sudadera tan finito, pues queda muy bien, además con esos cordoncitos la voy a poder llevar mucho, y es que incluso tiene capucha, o sea, que tiene todo lo que una chaqueta así necesita, y esta también me encanta. La tercera cosa es otra chaqueta, pero es que realmente yo quería probar cosas así, de manga larga, tipo sudaderas, pero con cremallera y tal, para ponérmelo con todo, y ha aceptado, lo voy a usar mucho ahora, que no hace mucho frío, pero tampoco ya no va a hacer calor, esta, es de un color así, marrón, la textura como de pana, podéis verlo, aquí apreciad que la calidad está genial, es que tiene incluso bolsillos que están muy bien, esta es en la talla L también, y esta sí que me va como un poco oversized, pero bueno, ya es el estilo que me gusta ahora a mi llegada, es así como amplia, pero también queda muy bien puesta, y combinable con tejanos, o cualquier cosa que tengas en tu armario, incluso con leggings, te pones esta chaqueta y da el toque, es muy finita, eso sí, no es una chaqueta muy gorda, es más delgada que una cazadora tejana normal, por detrás tiene esta capuchita, y estos como lacitos, que te puedes enrollar y hacer como un lacito, me la voy a abrochar para que veáis como queda así, es que es todo de tan buena calidad, me ha sorprendido, Shin, un montón en cuanto a la calidad, mirad como queda de bien, muy llevole con todo, la cuarta cosa de la caja es esta otra chaqueta de aquí, más gordita, esta sí que ya es para llevarlo como chaqueta sola, es gris, nunca había tenido una chaqueta peluda de color gris, me parece que había tenido una de estar por casa, pero esta es de calle, y en plan, sí que queda bien si te lo combinas bien arreglado y tal, o incluso con un chanel, creo que podría quedar muy bien, ¿veis? puesta queda genial, esta está súper bien porque es muy calentita, y tiene el pelo incluso por dentro, que abriga un montón, y para estar en clase cómoda, pero a la vez como verte bien, y así está muy bien, aquí tiene el cuello como alto, pero yo ya lo he probado de varias maneras, si te la abrochas, a mí no me gusta que quede como así, me gusta abierto, y entonces lo dobla y te la pones así, queda como estilo, y estos lacitos de aquí los puedes dejar así o unirlos y hacer un lazo, detrás queda así, muy bien, esto lo puedes engañar o no, y la tienta, me encanta como queda para llevarlo con un top así, creo que la siguiente cosa que ya se me están terminando las costadas de la caja, es esta cazadora de aquí, es una en color beige, es de pana, y es muy ligadita, y esto sí que es una sobre camisa, que creo que se dice ahora, la he visto, que está en tendencia en el Stradivarius, en el Zara, en muchas tiendas, y no puede quedarme sin la mía, esta es en la talla M, porque vi en los comentarios que ya era muy oversized de por sí, y quería arriesgarme, y comprarme la L, y que fuera demasiado grande, para mí, pues está, queda muy bien, es una sobre camisa, podríamos decir que ahora hay que se llevan un montón, en el Stradivarius, en el Zara, las he visto que están, y esta es que te sale por muy, muy, muy buen precio, y la calidad está genial, de cerca, podéis ver que es como muy cómoda, es corta, pero no muy cropped, que se te sale el ombligo, ni nada, y tiene incluso bolsillos con este botón que puedes meter cosas y tal, y los acabadores están genial, tiene incluso un botón que me lo guardé por aquí, ahora no sé dónde está, pero que te venía de recambio, aquí está, por si pierdes uno, te han dado uno para que lo cosas y lo arregles, por el precio que tiene que tenga con un botón de recambio, es increíble, o sea, me parece una pasada, por último, último, tengo este vestido de aquí, que ahora me lo voy a probar, porque no le puedo poner encima, que no va a quedar bien, es en la talla L, este sí, que si pudiera escoger otra talla, escogería la M, porque es un poco grande, pero bueno, al tener este fruncido al lado, queda bastante ajustado, ahora lo veis, este vestido de aquí es la última prenda del Tryon Haul Vuelta al Colé, es la cosa que menos me pondría para ir al colé, pero sí que algún día, pues si no sé qué ponerme y tal, o me apetece arreglarme un poco más, está genial, es muy cómodo, es en la talla L, eso sí que os recomiendo que vayáis a vuestra talla, yo me cogí la L por si me diga demasiado corto, pero la M creo que me quedaría como más ajustado, de algunas partes que me da como un poco anchito, pero bueno, ya me gusta así, tiene el fruncido aquí al lado, que hace que quede como muy estilizado y arrapado al cuerpo, que hace una muy buena figura, por cierto, se adapta lo justo, pero tampoco aprieta a nivel que se hace incómodo, yo este lo vería con un collar así tipo largo, por ejemplo, con algún collar así más larguito, quedaría muy bien combinados o tal, porque el collar va a ser así más simple, queda un poco básico, pero con algo así arreglado podría quedar muy bien. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado ver todas estas cositas que me he comprado, y a mí lo que más me gusta de mirar los vídeos de Tryon Hauls, de Shein o de Pull y estas páginas, es ver cómo le queda la ropa a la gente, porque si ya ves una prenda que te gusta, puedes ir a la página y ya vas a ver que cuando te llegue, pues más o menos aciertas, que no sé si coges una cosa random de la web y no sabes cómo va a ser ni nada. Podéis comentar en los comentarios por aquí abajito cuál ha sido vuestra prenda favorita, y si queréis que haga un vídeo con ideas de outfits, porque he hecho muchos vídeos de ropa, pero ninguno combinando la ropa que ya tengo y tal, para la vuelta al cole o así más para otoño, me lo podéis decir también, me podéis dejar en los comentarios cuál ha sido vuestra prenda favorita de todas las que os he enseñado, y también me podéis decir si queréis que haga un vídeo de outfits enseñando cómo combinaría la ropa que ya tengo, porque os he estado enseñando mucha ropa que me ha llegado, pero me gustaría enseñaros cómo la combino con creces que ya tengo, así castellanos o cosas así, más para la vuelta al cole, otoño y así. No olvidéis de darle al like si os ha gustado este vídeo, y suscribiros para ver mis próximos vídeos, que ahora mañana ya empiezo el cole que estoy flipando, porque no me creo que vaya a hacer segundo de bachillerato ya, pero sí, ya empieza, voy a intentar subir vídeos igualmente cada mes seguro, pero no sé si con tanta intensidad como he estado subiendo este verano, aunque voy a intentar subir todo lo que pueda. Nos vemos en el próximo vídeo, babies, hasta la próxima, adiós.